Hola, buenos días. Me llamo Javier Rodríguez Zapatero, soy director general de Google y también soy el coordinador del módulo de buscadores en el MIP. Estoy aquí hoy para empezar este módulo, después de ya seis MIPs, un módulo que cambia constantemente como está cambiando Internet. Este año en concreto, aparte de resaltar la importancia que tienen los buscadores y explicar a todo el mundo cómo posicionarse bien en un buscador, tanto en búsqueda natural como en búsqueda pagada, vamos a también adentrarnos en nuevos aspectos que nos trae el mundo móvil, que está creciendo cada vez más y vamos también a ver un panorama a nivel mundial de qué ocurre con nuevos buscadores que están apareciendo, como por ejemplo el caso de Yandex o de Baidu. Este mundo es apasionante y es un mundo en el que hoy estamos viendo cómo se hacen al día más de 4.000 millones de búsquedas. Esperemos a ver qué nos depara al final del módulo. Espero que lo pasemos bien.